Les traemos más información con respecto al caso tan sonado de los ERE y es que no paran de salir noticias cada vez más alarmantes y preocupantes para la sociedad española que cada vez más se sienten más traicionados por los políticos que votaron. En este caso Jorge Busadé, jefe de la delegación en el Parlamento Europeo y coordinador jurídico de Vox ha anunciado que pondrá una querella contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido y sus secuaces magistrados que han votado a favor de anular las condenas a José Antonio Griñán y Manuel Chávez por la trama de los ERE. Una vez más la maquinaria socialista que tiene poco del verdadero socialismo de San Pedro II el Cruel, vuelve a indultar a sus amigos políticos porque a él le sale de sus bemoles. Todo ello ha sido posible porque el PP, que debería ser auténtica oposición y no arrodillarse, han decidido mirar para otro lado. Esta chusma pepera sale ganando pero los cargos judiciales ya están en parte en su poder. La otra parte está controlada por el PSOE. También el Tribunal Constitucional ha borrado la condena al ex consejero socialista Gaspar Zarrías por los ERE. Tenemos aquí al PSOE en estado puro, ya que ellos se van a guardar bien sus traseros para estar siempre por encima de la ley. La ciudadanía dormida, aborregada y preocupada por llegar a fin de mes no tiene ya capacidad para tragar tanta mierda de noticia política que sale y como es obvio, no quieren saber nada de política y la poca fe que queda se va apagando. Esperamos que Vox siga aquí para que la ciudadanía española recupere la fe perdida en la política y en sus políticos.